Fuertes vientos registrados el fin de semana derribaron postes en Pisco y afectaron también varias viviendas en Iquitos. Las imágenes. La fuerza con la que venían derrumbo casas, árboles e incluso postes de luz. Vientos huracanados que llegaron hasta los 50 kilómetros por hora causaron daños materiales en el interior del país. En Pisco, cuatro postes de alta tensión cayeron en la carretera Panamericana Sur. El hecho ocurrió en el kilómetro 228, cerca al puente Guamaní, en el distrito de San Clemente. Debido a este fenómeno, se produjo un accidente vehicular donde una combi impactó con uno de los postes caídos. Para suerte, de los tripulantes, ninguno resultó herido. Los fuertes vientos que llegaron a los 43 kilómetros por hora también provocaron el levantamiento de arena y polvo, por lo que las personas se refugiaron en sus viviendas. En Iquitos, decenas de viviendas terminaron en el piso, en los distritos de San Juan, Belén, Punchana y en las localidades de Pelvas. Las casas construidas de madera y calamina terminaron destruidas por la fuerza del viento que alcanzó los 50 kilómetros por hora. Este fenómeno también llegó acompañado de una torrencial lluvia. Según el Cenami, desde el domingo hasta el martes 10 de septiembre se registrarán vientos insulares en la costa del Perú. Y retomando.